3 diseños que puedes hacer utilizando poligel y moldes dual Y comenzaremos con el primer diseño que es el más sencillo Voy a estar utilizando poligel y vean este hermoso color, es un azul brillosito Voy a tomar poquita cantidad y la voy a colocar sobre mi uña Recuerda que previamente ya estuve haciendo la preparación, limando, aplicando los preparadores y una base de gel Con un pincel plano estoy haciendo un ligero difuminado de esta forma Voy a asegurarme de sellar muy bien área de cutícula Y lo voy a estar combinando con este otro tono que es un morado también brillante Con la espátula voy a cortar esta porción y ahora sí lo voy a colocar al reverso de mi molde Recuerda que para sacar el tamaño exacto del molde te recomiendo que sea un número más grande Por ejemplo si tu uña es de un número 6 agarra un número 5 para que des más amplitud a la hora de presionar Y que el producto te pueda quedar perfectamente en toda la estructura de la uña Aquí voy a estar formando una punta de almendra y voy a ir llevando suavemente todo el producto Ahora sí voy a colocarlo de esta manera y voy a ejercer una ligera presión Voy a llevar la lámpara y el momento que más nos encanta quitar el molde, ahí va Listo, si se fijan se ve una división degradada entre los dos tonos Voy a limar únicamente la punta para darle más forma Sacudimos los excesos y voy a estar utilizando aquí rubber en color milk Que viene siendo como un blanco más lechocito Y con la ayuda de mi liner voy a comenzar a llevar el producto de esta manera Para crear un difuminado y el centro más concentrado en este color Ahí ya se va viendo, voy a desvanecer un poquito más de esta parte Y le puedo llevar la lámpara por 60 segundos Yo además voy a estar aplicando top coat para darle brillo a la uña Llevamos la lámpara por 60 segundos Te recomiendo agregar aceite de cutícula para hidratar toda esta zona Y así queda listo el resultado de este primer diseño Y si a ti te encantan los colores más encendidos Checa este diseño Ahora voy a empezar colocando una base delgadita de mi gel de construcción Para realizar estructuras Voy a llevar la lámpara por un minuto Y estos tres tonos van a ser los que voy a estar utilizando Y voy a agregar también un glitter muy brillante También te recomiendo que los colores sean neón Para que resalten más Pero bueno, es opcional Si tú quieres colores más neutros oscuros también se puede Apliqué poquito glitter nada más para dar unos destellos Y llevé a lámpara Ahora con la pura brocha Voy a ir colocando los tres tonos Al haberlo hecho voy a utilizar un pincel Para difuminar y mezclar los tonos de manera vertical Voy a poner un poquito más de rosa Y nuevamente comienzo a difuminar Después de haber llevado mi lámpara Voy a estar utilizando poligel en tono transparente Que viene siendo el cristal Voy a colocar más o menos esta cantidad Y con eso voy a alcanzar a cubrir perfectamente El tamaño de mi uña Que va a ser en punta cuadrada Para moldear el poligel Recuerda que es importante utilizar un líquido moldeador Ahora sí, vamos a colocar el molde de esta manera Y voy a presionar un poquito Voy a procurar únicamente por 15 segundos Para que el producto no seque por completo Y poder trabajarlo por la parte de atrás Y corregir excesos de productos que se hayan acumulado Listo, ahora sí completamos el tiempo en la lámpara Voy a cuadrar laterales y frente En la parte donde termina la uña Queda un ligero escaloncito Que simplemente voy a desvanecer con la misma lima Para completar voy a estar utilizando mi rubber En color pink Voy a depositar la perla Y con el liner voy a comenzar a difuminar Llevando el producto suavemente Y sellando también área de cutícula Ya después de aquí voy a estar aplicando top coat Y este diseño de verdad es de salón Es muy tradicional Te saca de apuros Y es muy rápida su aplicación Y así queda el resultado Pasaremos al tercero y último Voy a utilizar mi molde que previamente ya medí Y recuerda elegir un tamaño más grande Al de tu uña natural Con un pincel plano Voy a colocar un poquito de mi gel transparente Para estructura Y así dejándolo fresco Colocaré una decoración que es pesada Y la verdad no es tan fácil de colocar En uñas de acrílico O en uñas así normales Pero este sistema de moldes Nos facilita muchísimo la aplicación Hiciendo la concha nácar Voy a estar utilizando este tono Y lo voy a cortar Para sacar pedacitos más pequeñitos Y ahora sí con unas pinzas Lo colocaré en el centro de mi uña Para darle un toque más elegante Voy a traer hoja de oro En color dorado Voy a girar Y vean que bonito se ve la combinación Aparte la concha nácar De verdad que brilla bastante Y da unos reflejos tornasoles muy bonitos Voy a traer mi poligel en color blanco Y voy a cortar esta porción Con esto va a ser suficiente La voy a colocar de esta forma Y con mi pincel ya humectado De líquido moldeador Voy a ir llevando el producto De esta manera Voy a crear una punta ovalada Así que desde este momento Le comienzo a dar la forma Recuerda en la parte de la cutícula No aplicar producto de más Que quede bien desvanecido ahí Lo voy a colocar de esta manera Ya que esté derechita Voy a empujar un poquito Y voy a girar la uña Para perfeccionar por la parte de atrás El poligel Llegamos a amparar por un minuto Ya nada más con mi lima Voy a darle mejor la forma Y voy a desvanecer Este escaloncito que me quedó En la parte de la cutícula Y ya nada más para nivelar Voy a estar utilizando Mi rubber en color blanco Voy a depositar la perla Y con mi liner Comienzo a sellar área de cutícula Lo voy a llevar de un lado al otro Listo Ya nada más para finalizar Aplicaré top coat Y vean que hermoso resultado De la decoración De verdad se ve increíble Díganme en los comentarios Cuál fue tu diseño favorito El 1, el 2 o el 3 Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye